Buenos días, buenos días. Hoy es un día muy, muy, muy especial porque está de cumpleaños Alma y en honor a ella, vea lo que le estoy haciendo a toda la familia, arepitas de huevo. Vean, les muestro. Entonces, mira, se mete ahí. El aceite tiene que estar muy caliente y ella se va a inflar. Y una vez se infla bien por un lado, uno le puede echar el aceitico encima, ahí sí se voltea, está inflando. Ahí le infló y se voltea unos segunditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y está lista para salir a reposar y ahorita le vamos a meter el huevito. Y ahora vamos a hacer el truco de meter el huevo. Entonces en un vasito que ojalá sea blandito, van a poner su huevo. Le van a poner salecita, importantísimo. Y ahora vamos a agarrar un cuchillo afilado. Vamos a coger esta princesa. Y vamos a abrir un huequito chiquito, pero lo suficientemente grande para que quepa el huevo. Le abrimos la telita. Y aunque usted no lo crea, aunque es más fácil apoyarlo en árbol. Miren, acá vamos a meter el huevo. Perfecto. Entonces lo cerramos acá. Ya una vez nuestro huevo adentro, la ponemos. Ojalá más suavemente. Es que esto de grabarra el tiempo. Y el fuego está un poquito más bajito, pero ahí ya uno le sube. Dejamos que se compacte. Y luego, vamos a dar la vuelta, suavemente la medida. Siempre es muy importante escurrir la arepita. Así, de ladito. Antes de ponerla sobre papel absorbente. Y dependiendo de cómo les guste el huevo así blandito o duro, pues lo dejan más tiempo. Una manera de probar es chuzando la arepa, pero pues yo ya lo hago al ojo. Ya le tengo como la...